Muy bien, muchas gracias. Saben ustedes que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, encabezó en el día de hoy el acto de egreso de la escuela de la policía local. Esto ocurrió en la localidad del 3 de febrero y allí se refirió al posible debate entre los candidatos. A propósito de esto, dos cuestiones que tienen que ver con la televisión pública. Justamente la televisión pública se comunicó con la organización Argentina Debate para proponer que como moderador esté también el doctor Adrián Paenza. La otra cuestión es que ofreció que la transmisión de este debate se realice por la televisión pública, que como ustedes saben es abierta, no es un canal de cable, o sea que puede llegar gratuitamente a todo el país y con todos los candidatos. Tanto Mauricio Macri como Sergio Massa descartaron un acuerdo entre sus dos fuerzas para las elecciones presidenciales de octubre próximo. El líder del PRO y candidato por la alianza Cambiemos subrayó que volver a hablar de un acuerdo electoral con Massa no tiene sentido. El líder del Frente Renovador y postulante presidencial Poruna aseguró por su parte que lo mejor que pueden hacer con Macri es acordar políticas de Estado, aunque sin que eso signifique amontonarse electoralmente. En tanto, el candidato por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, encabezó un acto en el partido bonaerense de 3 de febrero, en el que aprovechó para felicitar a quien competirá por su sucesión en la provincia, Aníbal Fernández. Scioli ponderó la iniciativa de las policías locales en una ceremonia en la que egresaron 160 efectivos de la carrera para sumarse a tareas de prevención en diferentes localidades del partido. En la oportunidad, fue consultado sobre la posibilidad de un debate entre los principales candidatos presidenciales en un canal de noticias. Nosotros debatimos todos los días en los barrios, en cada rincón de la provincia y cada rincón del país, explicando nuestra ciudad a través de la fuerza de los hechos. Mi visión de la salud, cuál es, los hospitales intermedios, que también es una realidad en la provincia y un proyecto para el país. Mi visión del trabajo, cuál es, mejorar la calidad del empleo y a seguir sembrando parques industriales. Es muy difícil a veces llevar debate cuando un candidato a veces dice una cosa y después dicen otra o se largan propuestas con una gran demagogia o librandad. A veces subestimando a la gente, pensando las cosas se solucionan de un día para el otro. Comprende, vamos a bajar los impuestos, vamos a eliminar esto, vamos a sacar lo otro. Y nosotros venimos planteando coherentemente nuestras ideas, nuestra visión de futuro. Y por eso la gente nos ha respaldado y nos ha dado su confianza. Confianza que la tomo con una gran responsabilidad, con una gran humildad y un gran compromiso de seguir trabajando de esta manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!